Chanel no ha ganado Eurovisión 2022 con Slomo, que ha sido una de las canciones más bailadas y que al público de Turín más le hizo vibrar, consiguiendo la tercera posición. La catalana, que salió a escena en el puesto número 10, levantó al público desde el comienzo de la canción, llevando el ritmo latino a cada hogar de Europa. Al terminar la actuación, Chanel emocionada y sin dejar de llorar agradecía todo el apoyo recibido y de esta forma entrar en la historia de las posiciones más altas de Eurovisión en los últimos años, consiguiendo escalar hasta el top 5. A Chanel le espera un futuro prometedor y repleto de éxitos, ya estaría en contacto para hacer un trabajo musical con el grupo Mecano y Hernán Cortés. Al final todas las predicciones de que Chanel sería la ganadora de Eurovisión no se han cumplido, pero han conseguido algo histórico. Seguro que no tardaremos en volver a ver a Chanel en un escenario, pero ahora le toca disfrutar del triunfo conseguido sin la estatuilla ansiada. Dime en comentarios qué te ha parecido la actuación de Chanel y si crees que es justo el tercer puesto. Suscríbete si no estás para más noticias. En nuestra propAMA de块. José Júpez Garmenta. Tatjunto,amenый herá. José Sobooks we llenar, Shine. ¡Gracias por ver el appreciation! Pensar de色 queremos ir a un hoc. Ya. Entonces, vamos alberíamos saber los caramelos y Gracias.